Es una historia larga, casi 70 años, de una organización que se hace presente efectivamente en los países. Son 17 oficinas en América Latina y el Caribe, la Secretaría General en Madrid, una nueva oficina que se abre en Portugal, en Lisboa, en este año. O sea, es una organización que está presente con proyectos, con acciones, con actividades, respondiendo a demandas de los ministerios de educación, además de cultura, de ciencia, de justicia, derechos humanos, medio ambiente. Es una organización que efectivamente está presente y que crece continuadamente, ya sea en proyectos de volumen, de proyectos que se llevan en los países directamente, en la relación con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con centros de investigación. Esperamos con los ministerios, desde la cooperación técnica hasta el trabajo en terreno con empresas privadas. Llevamos adelante programas que tienen que ver directamente con jardines de infantes, por ejemplo, hasta la asistencia al Ministerio de Ciencia, Técnica y Tecnología en programas de cooperación. En los últimos años hemos venido a desarrollar un programa de proyectos que tienen que ver principalmente con un tema que es fundamental, el tema de las lenguas. El tema de las lenguas vinculadas a la educación, el tema de las lenguas vinculadas a los jóvenes, el tema de las lenguas vinculadas a las nuevas tecnologías. Trabalamos también con los estados, con los municipios y tenemos buscados activamente nuevos parceiros para que possamos implantar las nuestras metas, en especial las consignadas en nuestra referencia que es 2021. Las áreas en las que tenemos mayor cooperación con Chile son educación y atención integral de la primera infancia, algo que se va a ver muy reforzado porque hoy afortunadamente ya se ha firmado un nuevo acuerdo C de Chile y la OI en el que se incorpora el Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia. Trabajamos también un proyecto muy importante con la Presidencia de la República de Pedagogía para la Paz. En estos momentos tan históricos para el país venimos apoyando que la gente conozca lo que se está negociando en La Habana y fortaleciendo sobre todo en los lugares donde no tienen tanto acceso a la información. Nos hemos esforzado por trabajar en los temas del reforzamiento de las alianzas público-privadas que nos parece que es un tema muy importante. De hecho estamos apoyando al Ministerio de Educación Pública en la tarea de tratar de coordinar el tema de una mejor forma mediante un protocolo para alianzas público-privadas para la educación. Desde el año 2014 llevamos adelante un convenio firmado con el Mineduc para capacitar a 6.000 docentes ecuatorianos de manera simultánea en diferentes cursos de formación continua a través de la plataforma de la OI. La experiencia ha sido gratamente recibida por quienes hacen el Ministerio de Educación. Y la Organización de Estados Iberoamericanos está adelantándose como vanguardia en la región y con un proyecto piloto en El Salvador para transformar el entorno escolar y prevenir la violencia social que afecta a las escuelas. Este es un enfoque de derechos humanos que hemos sustentado con indicaciones e instrucciones del Secretario General de que sin educación no hay derechos humanos. El proyecto de innovación metodológica que tiene como objetivo cambiar la práctica educativa en el aula. Es un proceso, un reto que el Ministerio de Educación está emprendiendo porque es un proyecto metodológico a nivel nacional. Ese encargo que se nos ha hecho desde el Ministerio de Educación de acompañar los procesos de alfabetización en el cual el Gobierno de la República quiere declarar a Honduras libre del alfabetismo. Realmente es un reto, es un desafío, pero creo que con el apoyo que están llevando todas las organizaciones y lideradas por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Oficina de Honduras, es posible poder soñar para que para el 2017 Honduras esté libre de analfabetismo. Hemos impulsado proyectos de movilidad como uno denominado 500 becas para Iberoamérica, que son 500 becas para estudiantes iberoamericanos y que puedan estudiar posgrados en universidades mexicanas. Por otro lado, también en la reforma educativa, formando y apoyando en la formación de los nuevos profesores con el proyecto Paulo Freire. Una línea muy importante que ya se ha incorporado al currículum oficial, que es la línea de educación emprendedora. Con ella, por primera vez, el muchacho que se va a bachillerar tiene una exposición activa a la educación emprendedora para poder generar y desarrollar un proyecto propio que le permita el autoempleo o alcanzar alguna meta en su vida. Para Panamá, en este momento, llevamos programas como Luces para Aprender, un programa iberoamericano. Tenemos además programas de calidad de educación en primera infancia y en educación especial e inclusiva, siendo este uno de los temas insignia que lleva la OEI en Panamá. Aparte de tener dos programas emblemáticos, políticas públicas para primera infancia, políticas públicas para juventud y capacitación en democracia y participación de jóvenes del secundario, además la formación desde el centro de formación en políticas públicas para magísteres. Estamos colaborando en un proceso de intensa y profunda reforma del sistema educativo que tiene el desafío enorme de conseguir una mayor cota de calidad para que el Perú dé un salto adelante en su desarrollo. Este trabajo ha sido posible gracias a los equipos que en el terreno están trabajando durante décadas y que están consiguiendo respaldar, alentar o compartir experiencias exitosas de toda la región. La igualdad de género está en nuestro foco, están en nuestro foco las personas con discapacidades, las personas que están lejos, en escuelas rurales donde cuesta mucho llegar. Y en ese sentido la OEI tiene un compromiso desde hace tantos años y en Uruguay desde hace cinco años con mucho entusiasmo y acompañando a una gestión de gobierno y a un ministerio de educación y cultura que lleva adelante transformaciones. Gracias.